Esto está hecho pa' que mueva la cabeza Hace ya un tiempo estoy metido en esta vaina Escribiendo letras, rapeando con la banda Aportando a mi cultura, sacudiendo la baranda Sin ser de ningún bando, sin color en la bandana Yo represento, siempre lo hice a mi manera No tengo ningún género, original mi bandera Conozco bien a Wu Tan, Big Pan y DJ Shella Y estoy haciendo lo mío, creando una nueva influencia Uso beats a internet, no es real, esto es pobreza Vengo del underground, aspirando a la grandeza Me esfuerzo en cada track pa' darles algo que pesa Y tenerlo unos minutos, sacudiendo la cabeza Me acuerdo cuando empecé por los pasillos de la escuela Que abandonen me pedeza, yo mal voy a empezar de vuelta Diez minutos a puro rap, con la clica, garganta seca Y una década después estamos igual y no nos pesa Esto está hecho pa' que muevan la cabeza Esto está hecho pa' que muevan la cabeza Esto está hecho pa' que muevan la cabeza Pa' que muevan la cabeza, la cabeza, la cabeza Esto está hecho pa' que muevan la cabeza Esto está hecho pa' que muevan la cabeza Esto está hecho pa' que muevan la cabeza Pa' que muevan la cabeza, la cabeza, la cabeza Allá en el 2006 me incorporaba en la cultura Un tag remocho, rap malo sin estructura Con el pasar de los años tengo más envergadura Ahora vuelo por la pista, hago rap de cepa pura Todo aquel que me conoce y sabe un poco de mi historia Tienen claro que me parto el lomo pa' llegar a la gloria Letras escritas en el fono, en el estudio muchas horas Todo el esfuerzo que le pongo pa' quedar en tu memoria Al principio puro amor, el mango me la sobaba Un tiempito después quería ser de los que más ganaba Hoy me siento como antes cuando el cash no me importaba Quiero que canten, griten, salten mientras hago mis voladas Es mi cultura, la que defiendo hace años Suena extraño, como lo hace este negro de barrio Mucha idea, poca palabra, límite en vocabulario Y como sea me las arreglo para que muevan el craño Esto está hecho pa' que muevan la cabeza Esto está hecho pa' que muevan la cabeza Esto está hecho pa' que muevan la cabeza Pa' que muevan la cabeza, la cabeza, la cabeza Esto está hecho pa' que muevan la cabeza Esto está hecho pa' que muevan la cabeza Esto está hecho pa' que muevan la cabeza Pa' que muevan la cabeza, la cabeza, la cabeza